Hola mi querido y estimado amigo de Capricornio este año, es momento de hacer a un lado tus temores y tus dudas y dedicarte a ser muy feliz, debes saber lo que es tuyo lo será siempre y no necesitas estar como un soldado cuidando de eso. Estas en la mejor etapa de tu vida actúa con sensatez e inteligencia y lograrás mucho en tu futuro respecto a las cuestiones de economía, mejorarán considerablemente no lo dudes pues tus bienes materiales incrementarán, chismes y habladurías rondarán a tu alrededor pero no hagas caso a su oídos sordos a las envidias y palabras hirientes, la gente es así cuando no tienen vida propia y felicidad en su vida. La buena fortuna y el amor es algo que te llegará pero eso si deberás ser paciente y en el momento que llegue tu tendrás que hacer un esfuerzo y mantenerlo. Por otro lado, la salud en ti y tu familia estará super bien es cierto que habrá ligeras enfermedades pero no pasará a mayores. Este año arreglarás también un asunto de firmas y tribunales todo saldrá a tu favor y podría darse la oportunidad de adquirir un vehículo casa nueva. Podría culminar antes de fin de año. Si estás esperando un hijo o quieres quedar embarazada. Enhorabuena porque, un nacimiento también llegará y alegrará a toda la familia, un viaje a finales de año se presentará, disfrútalo. Tu número de la suerte en este 2021, es 52, tu color azul y tu metal plata. Los que están en pareja deberán mantenerse en contacto con se pareja aunque puede ser difícil hoy, casi hasta el punto de causar un pánico menor. No te dejes llevar por conclusiones injustificadas acerca de posibles problemas en la relación. Lo que está causando el silencio estará probablemente más allá de su control, y bien podría estar relacionado con crisis repentinas e inesperadas, o posiblemente con problemas causados por la rutina, por lo que es importante buscar revivar la chispa de la pasión. Gracias por ver el video.